Buenas noches, buenas noches, familia Borja. ¿Cómo estás? Saludados. Quiero agradecer a los que se quieren enseñar, felicidades, los hermosos princesos. Entonces aquí la pasada que nos encontramos son bienvenidos y no los invitados. Hoy vamos a divertir, las que se contratan en la hora de la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!